¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, hoy jueves 30 de noviembre comienza un gran desafío muy importante en estos dos equipos porque hoy, como saben bien, el equipo rojo viene a buscar revancha para ganar el desafío contra su rival azul porque en el día de ayer perdieron la batalla de la primera sentencia y por lo tanto tienen sentenciado a un hombre para jugar su permanencia el día domingo en el duelo de la eliminación contra otras dos personas y este atleta es nada menos que Fran Beltre que el día de hoy precisamente va a tener instalada su playera negra de sentenciado pero bueno, a pesar de que veamos el día de hoy a Fran con su camisa negra en esta ocasión otra vez vuelve el drama de conflictos personales entre Wilmary contra Katherine si amigos y amigas, otra vez tendremos conflicto muy grande entre estas dos mujeres y por lo tanto vamos a ver hasta donde va a escalar todo este gran problema que han tenido desde tiempo atrás porque ya es lamentable ver siempre toda esta situación amigos y amigas entre estas dos mujeres porque cada rato tienen conflictos ahí personalmente así que como te mencioné ya es triste ver toda esta situación amigos y amigas y como te repito vamos a ver hasta donde va a ser capaz de llegar estas mujeres con estos problemas que han tenido siempre que esperemos que nunca se salga de control como pasó con Anissa y Wilmary porque a muchas personas no nos gusta ver este tipo de conflictos siempre porque se supone que este reality es de deportes y no es como la casa de famosos o no es como la mansión de los 50 así que por lo tanto como te mencioné es muy triste ver todo siempre de estos conflictos ahí entre estas mujeres porque a pesar de todo esto pues son muy buenas competidoras y pues siempre la riegan con estos problemas que tienen personalmente pero bueno ya pasemos mejor a otra cosa más seria amigos y amigas porque en este momento pues ahí también Ney va a tener un conflicto pero con otro integrante hombre que va a ser nada menos que Horacio si amigos y amigas hoy Ney va a regañar a Horacio porque en el avance vemos que Horacio le va a tirar agua a Ney pero él le va a tirar a la cara y por tal motivo Ney se va a enojar por esta situación y le va a reclamar a Horacio que en este momento yo no creo que salga de control amigos y amigas porque hemos visto que en este reality los hombres de estos dos equipos no han tenido conflictos seriamente y todos los conflictos han sido en las mujeres así que por lo tanto como te repito pues ahí Ney le va a decir nada más a Horacio que tenga cuidado cuando él avance en el circuito y que no tire agua a la cara porque puede ser muy peligroso y por lo tanto yo creo que en esta ocasión Ney nomás va a regañar a Horacio y va a terminar rápidamente todo esto porque estos dos atletas pues son muy tranquilos en este reality así que por lo tanto pues solamente va a quedar así pero esto ya lo veremos amigos y amigas el día de hoy como va a terminar todo este gran problema entre Ney con Horacio que como te repito yo creo que va a terminar muy bien porque Ney es un gran atleta que perdona fácilmente y Horacio es otro atleta que también no ha tenido problemas con nadie así que como te repetimos va a terminar yo creo que bien pero bueno a pesar de todo esto pues como te comunicamos hoy se lleva a cabo una gran batalla y en esta ocasión va a ser la gran villa en juego y por tal razón el equipo que la tiene ahorita en su poder es el equipo azul y por este motivo ellos van a salir a defender para que el equipo rojo no se las quiten en este día tan especial porque quieren seguir ahí aprovechando todos estos grandes lucos que han ganado por mucho más tiempo que la familia roja si amigos y amigas el equipo azul ha ganado muchas veces la villa y por lo tanto ya se sienten cómodos ahí y el equipo rojo pues ha pasado mucho tiempo en el campamento y ya les surge pasar otra vez ahí a descansar y vamos a ver si lo logran porque de acuerdo a las filtraciones amigos y amigas es posiblemente que el día de hoy no ganen esta villa porque se menciona que el día de hoy el equipo de contendientes se va a estar llevando esta gran casa si amigos y amigas como se menciona en datos filtrados posiblemente hoy el equipo azul va a ganar esta gran casa otra vez y por lo tanto ya va a ser muy preocupante para el equipo rojo en no poder ganar otra vez esta casa amigos y amigas pero bueno a pesar de todo esto pues ellos solamente van a estar enfocados pues en querer ganarla pero no van a poder en esta ocasión porque de acuerdo a todo esto pues el equipo azul se se las queda y ya veremos qué pasará en este encuentro pero bueno continuando con todo esto dime tú qué te parece el conflicto que sigue escalando entre wilmar y contra kateri y por último menciona también tú crees que el día de hoy ney va a perdonar fácilmente a horacio comentarlo en los comentarios bueno mi gente hoy jueves 30 de noviembre comienza un gran desafío muy importante en estos dos equipos porque hoy como saben bien el equipo rojo viene a buscar revancha para ganar el desafío contra su rival azul porque en el día de ayer perdieron la batalla de la primera sentencia y por lo tanto tienen sentenciado a un hombre para jugar su permanencia el día domingo en el duelo de la eliminación contra otras dos personas y este atleta es nada menos que frank beltre que el día de hoy precisamente va a tener instalada su playera negra de sentenciado pero bueno a pesar de que veamos en día de hoy a frank con su camisa negra en esta ocasión otra vez vuelve el drama de conflictos personales entre wilmar y contra kateri si amigos y amigas otra vez tendremos conflicto muy grande entre estas dos mujeres y por lo tanto vamos a ver hasta dónde va a escalar todo este gran problema que han tenido desde tiempo atrás porque ya es lamentable ver siempre toda esta situación amigos y amigas entre estas dos mujeres porque cada rato tienen conflictos ahí personalmente así que como te mencioné ya es triste ver toda esta situación amigos y amigas y como te repito vamos a ver hasta dónde va a ser capaz de llegar estas mujeres con estos problemas que han tenido siempre que esperemos que nunca se salga de control como pasó con anisa y wilmar porque a muchas personas no nos gusta ver este tipo de conflictos siempre porque se supone que este reality es de deportes y no es como la casa de famosos o no es como la mansión de los 50 así que por lo tanto como te mencioné es muy triste ver todo siempre de estos conflictos ahí entre estas mujeres porque a pesar de todo esto pues son muy buenas competidoras y pues siempre la riegan con estos problemas que tienen personalmente pero bueno ya pasemos mejor a otra cosa más seria amigos y amigas porque en este momento pues ahí también le iba a tener un conflicto pero con otro integrante hombre que va a ser nada menos que horacio si amigos y amigas hoy me iba a regañar a horacio porque en el avance vemos que horacio le va a tirar agua a ney pero él le va a tirar a la cara y por tal motivo ney se va a enojar por esta situación y le va a reclamar a horacio que en este momento yo no creo que salga de control amigos y amigas porque hemos visto que en este reality los hombres de estos dos equipos no han tenido conflictos seriamente y todos los conflictos han sido en las mujeres eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por su atención y sin más que decir no no